Hola, soy Pedro. Hoy veremos el top 10 de cámaras compactas analógicas que más se vendieron en los últimos 30 días. Recuerda que en la descripción tendrás el link directo a cada producto, visitándolo podrás comprobar si el precio sigue siendo el mismo, y si hay stock. Comencemos. En el puesto número 10, Kodak M35, cámara de película reutilizable, 35 milímetros, color rosa. Este producto tiene un precio de 33 euros con 19, una valoración promedio de 4,1 de 5 estrellas y 454 compradores han dejado su reseña. El número 9, Kodak H35, cámara de cine de formato medio, 35 milímetros, reutilizable, sin enfoque, ligera, fácil de usar, verde salvia. Película Ipira AA no incluidas. Este producto tiene un precio de 58 euros con 62, una valoración promedio de 4,3 de 5 estrellas, y 152 compradores han dejado su reseña. En el puesto 8, Kodak Ultra F9, cámara de cámara de película de 35 milímetros, estilo retro, sin enfoque, reutilizable, integrada en flash, fácil de usar, verde oscuro nocturno verde. Este producto tiene un precio de 54 euros con 90, una valoración promedio de 4,1 de 5 estrellas, y 180 compradores han dejado su reseña. En el puesto 7, Ilford Sprite 35 2 negro plata. Este producto tiene un precio de 51 euros, una valoración promedio de 4,3 de 5 estrellas, y los compradores han dejado su reseña. El puesto número 6, Ilford Sprite 35 2 cámara, color negro. Este producto tiene un precio de 53 euros con 96, una valoración promedio de 4 de 5 estrellas, y 160 compradores han dejado su reseña. Sigamos con el puesto número 5, Kodak cámara de película M38 de 35 milímetros, sin enfoque, potente flash incorporado, fácil de usar, lavanda. Este producto tiene un precio de 39 euros con 99, una valoración promedio de 4,1 de 5 estrellas, y 227 compradores han dejado su reseña. En el puesto número 4, Kodak H35, cámara de cine de formato medio, 35 milímetros, reutilizable, sin enfoque, ligera, fácil de usar, negro. Película y pila AA no incluidas. Este producto tiene un precio de 58 euros con 75, una valoración promedio de 4,3 de 5 estrellas, y 152 compradores han dejado su reseña. Llegamos a los 3 más vendidos. En el puesto número 3, Kodak cámara de película M38 de 35 milímetros, sin enfoque, potente flash integrado, fácil de usar, escarlata llama. Este producto tiene un precio de 26 euros con 96, una valoración promedio de 4,1 de 5 estrellas, y 227 compradores han dejado su reseña. El segundo más vendido, Kodak M35, cámara de película reutilizable, 35 milímetros, color verde menta. Este producto tiene un precio de 24 euros con 99, una valoración promedio de 4,1 de 5 estrellas, y 454 compradores han dejado su reseña. Para terminar. En el puesto número 1 y por consiguiente, el más vendido de los últimos 30 días es, Kodak H35, cámara de cine de formato medio, 35 milímetros, reutilizable, sin enfoque, ligera, fácil de usar, arena, película y pila AA no incluidas. Este producto tiene un precio de 58 euros con 73, una valoración promedio de 4,3 de 5 estrellas, y 152 compradores han dejado su reseña. Estos han sido los productos más vendidos de los últimos 30 días. Si alguno te ha interesado, te invitamos a visitar su link en la descripción para que puedas ver las reseñas que los compradores han escrito. Si llegaste hasta aquí te agradecemos y te invitamos a dejar tu like. Gracias.